Otro tema importante es el tema de la discusión que se puede hacer en el Consejo. Es un tema que a ustedes les preocupa porque por los tiempos, también por la modernización tributaria, son dineros que necesita el distrito. Sí, hay dos temas cruciales en el tiempo. Primero, el dinero para la salud, para resolver la situación crítica de los hospitales. Segundo, el dinero para la unidad administrativa de servicios públicos, que es necesario para financiar el plan de inclusión de la población recicladora aprobado por la Corte Constitucional. Sin estos recursos no se podrá llevar a cabo el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional que ordena dar a los recicladores un trabajo digno y desarrollar en Bogotá un programa intensivo, masivo de separación en la fuente. ¿Se tiene un plan B por si no se aprueba esta decisión? No hay plan B, porque si no hay dinero en el Estado, si el Consejo no aprueba el presupuesto, no podemos hacer absolutamente nada, porque en el Estado no puede ordenarse ni ejecutarse un gasto que no esté en el presupuesto. El único plan B es esperar que llegue el presupuesto del 2013 para que los procesos se inicien en enero. ¿Cuánto se tendría ese retraso si se espera este presupuesto del 2013? Todo se retrasa. Y lo más complicado de todo es que el auto de la Corte Constitucional implicaba fechas precisas. Y si no se cuenta con el presupuesto, pues no habrá posibilidad de cumplir. En este momento la responsabilidad está en el Consejo de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.